Para ello debo decirle que estamos cumpliendo fuerte con un trabajo conjunto en cuatro grandes indicadores. El primero que corresponde a la matrícula oportuna de los estudiantes, el segundo el que corresponde al material educativo que ya está en el 100% en las UGELES y el liderazgo de los directores debe de demostrarse cuando éstas llegan a las instituciones educativas. Así mismo el contrato de docentes y de auxiliares. Y por último la infraestructura educativa. Son cuatro grandes indicadores de los compromisos de gestión que venimos realizando. ¿A la fecha cómo está el tema de los contratos? ¿Ya arrancó o todavía está en proceso? Ya está en proceso porque el Ministerio de Educación ya había soltado ya el calendario y también los requisitos, pero sin embargo ha hecho un alto y parece que está dando algunas otras pautas, pero eso lo hacen a través de las UGELES. Las UGELES ya han reportado ya en el tema de los directores encargados, aquellos directores que han renunciado, que ya no han aprobado la última evaluación. ¿Cómo se está resolviendo ese tema? Bueno, es un proceso que tiene que continuar. Son diversos los que vienen con cronogramas que establece el Ministerio de Educación y tenemos que cumplir antes de la primera semana de marzo, porque son compromisos que tienen fecha y calendarización. ¿Pero las UGELES están cumpliendo con reportar todo eso? Sí, tienen que hacerlo porque los compromisos de gestión se cumplen a nivel de la Dirección Regional de Educación y las 20 UGELES.